Primer partido que se va a poner en marcha, va a mover a Atlanta. Ahí está el árbitro ultimando con su plonómetro. A jugar, señores. Movió López y movió a Atlanta. De primera y recibe Valdés Chamorro. Despega por el sector derecho. El director levanta la mano. Se juega en el Estadio Centenario con Marinucci. Perdieron. Despega Tico. Tico la juega de primera para Brandon Obregón. Corre a toda velocidad por el costado derecho Gianni. Gianni la pone profunda. Adentro del área está Obregón. Media vuelta. ¡Gol! 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 De Quilmes. Brandon Obregón. Abrió la cuenta. Siete minutos casi. De la etapa inicial del primer partido. Brandon Obregón. Un poco jabonosa. Entró la pelota al arco del vencido Juan Rago. Estallido. Sociae. En el conurbano profundo. ¡Abre la cuenta Quilmes! Quilmes uno. Atlanta cero.